¡Suscríbete al canal! Estuviste conectado con Adrenalina, la banda te estuvo sabiendo dónde estabas con esos twitters que nos mandabas, la banda estuvo bien conectada y estamos esperando que nos pases imagen, Mario, para que podamos ver los spots en los que disfrutaste de Skate. Seguro, nos vemos la próxima semana ahí en el programa para enseñar lo que hicimos, ¿qué les parece? Perfecto, carnal. Oye, Mario, preguntarte obviamente, ¿cómo ves a los chavos intermedios? ¿Qué has visto de ellos? Bueno, he visto que hay muchísimo nivel y bueno, veo que el circuito es perfecto, el día de ayer tuve la oportunidad de practicar y veo que es un circuito de primer nivel y bueno, yo creo que vamos a ver muy buen nivel de parte de todos los atletas que están concursando y vamos a echarle todo. ¿Cómo te sientes a unas horas de que te toque a ti patinar? ¿Estás nervioso? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo se siente Mario Sainz en este momento? Me siento contento por ver que hay más marcas que se están interesando en este tipo de deportes extremos como lo es el skate y bueno, me siento súper contento que estoy en mi casa, en el DF y pues vamos a darle con todo. Bien, entonces Mario, bienvenido, carnalito. Gracias, amigo. Poca madre, Mario Sainz. Y lo vamos a tener en el programa la próxima semana y lo vamos a ver aquí en el Vans Royal. Hola, ¿qué tal amigos de Adrenalina Extreme? Seguimos aquí en el Vans Royal Sainz Drive y estamos con Germán. Otro de los atletas expertos que estará compitiendo en minutos y algo que me llamó la atención es que traes lija, tabla y la traes ahí nuevecita. ¿La vas a estrenar el día de hoy o qué? Sí, así es. Más que nada cambiar la tabla para que esté fresca, ¿no? Ya está un poco rota y así, entonces hay que estar fresco para el patín. Ok, y ahorita, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Tú formas parte acá del crew o eres cuate o qué? Amigo, nada más patinador un rato. Amigo, ¿y qué le estás cambiando? Ando cambiando mi tabla también para andar más cómodo. También, ¿también estás cambiando tu tabla ahí para estar más cómodo? ¿Y estas tablas qué? ¿Son nuevecitas? ¿Las comprado, se les regalaron, los patrocinan? ¿Cómo está? No, pues son de mi patrocinio, tricolor, la lija es gato negro, es una marca de aguas calientes que tiene ya 13 años de trayectoria, entonces está chido que apoyen a la banda y así. Y ahorita la pegas y ¿con qué la cortas? Con una lija, no, perdón, pues esa es la lija más bien, ¿no? La lija, por eso. La pegas y luego ¿con qué la recortas? Con una navaja, una navaja, la marco con la base o algo y ya la marco con la lija, corto. ¿A qué hora van a entrar? Pues ahorita ya se supone un ratito más que como a las 3, ya, ya falta, ya está poquito. ¿De dónde vienes? De Tijuana. De Tijuana, ¿y qué tal está la escena allá en TJ? Está bien verga, bien locochones y bien cabrones, se la rifan, chido. Muy bien, ¿tú de dónde vienes? De aquí, de la Ciudad de México. Del DF. Estaban diciendo ahí los jueces que los que la están rifando son los chilangos, ¿qué opinas? No, pues hay nivel, en todos los estados hay un chingo de nivel. Oye, perdón. Oye, ¿y a dónde te ha llevado el patinaje? Pues a dos, tres lados, yo vivo en California, en San Diego, pero sí he ido a dos, tres lados, he ido a Costa Rica, Panamá, sí, México, todo México, está chido, bien verga, nomás por patinar y así, tirar barra. ¿Y qué podemos esperar hoy de tu actuación acá? Pues más que nada divertirme con todos mis amigos, y es como concurso porque están un chingo de compas, entonces es como más que nada divertirte y convivir con todos los amigos. Perfecto, pues así, a eso venimos el día de hoy, al Vance Royal Sidestripe, a convivir, a pasarla bien, y aquí la banda está preparando sus tablas. Yo los dejo porque están chambeando, y nosotros continuamos con más Adrenaline Extreme, no le cambien. Amigos, bazooka, estamos aquí con Nelson Garza, uno de los Top 5 de México, y con Stacy, tu chica. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, pues muy feliz de estar aquí en el Royal un año más, y espero quedar en el podio, en los primeros tres lugares, y echarle ganas más que nada y seguir adelante en esto del skate. Además, tú eres además de un atleta de alto rendimiento, también empresario, eres dueño de la tienda Diamante Skate Shop, y además tienes planes de poner otra tienda, ¿no? Sí, la verdad que ahorita estoy con mi negocio, que es Diamante Skate Shop, y le estoy echando ganas y todo, para que todo siga bien, y espero que siga creciendo, ¿no?, como ha estado en estos tiempos. Oye, ¿y cuál es el outfit que manejas el día de hoy, digamos el dress code, lo que necesitas para patinar el día de hoy? Mis tenis, bien completos, mi tabla nueva, como puedes ver, mis llantas, mis baleros, todo. Es importante, playera, gorra y todo, es importante tener una tabla nueva, ahorita estaba viendo con algunos otros skaters de Tijuana, que traen la tabla nueva, están cambiando la lija justo aquí. Sí, claro, la verdad que, bueno, hay gente que no puede cambiar su lija diario y así, pero la patineta es madera, ahora sí que se quiebra constantemente. Entonces es, siempre que vienes a una competencia, tabla nueva. Debes de traer una de repuesto siempre, por cualquier cosa, se te llega a quebrar tu patineta o algo y ya sabes qué hacer. Muy bien, muy bien, Chori. Stacy, preguntarte, obviamente, se debe sentir el orgullo de estar compartiendo la vida con un atleta de súper alto rendimiento. Sí, claro, aparte de que es un gran atleta, es una gran persona y pues lo amo. Sí, claro, oye, ¿tú haces skate? ¿Te subes a la patineta? Pues no, lo intento, pero así tal cual no. No, no, como él no. Por supuesto. ¿Cómo sientes tú el ambiente de los atletas? ¿Cómo te trata Mario Sainz? ¿Cómo te trata Max Barrera? ¿Cómo te tratan a ti? ¿Cómo tratan a tu chavo? Pues bien, de hecho son amigos y convivimos con ellos y todo es como normal, ¿no? Amistad. Bien, Stacy, es lógico que te tenga que preguntar por tu dress code. Vamos a ver qué onda con esos zapatos, Stacy, cuéntame. Están muy lindos, ¿no? Están padrísimos, pero se te ven los huesos. Sí, andan huesos. Oye, es el dress code de una chica skate. Cuéntanos, ¿son unos zapatos de qué marca? Sí, sí, son unos zapatos. ¿Y con huesos? Sí, con huesos, sí, sí. Luego la calcetita bien levantada. Bien levantada, sí, claro. Luego un shortcito cómodo, enseñando pata. Sí, por el calorcito, ¿no? Y una playera diamante. Una playera diamante haciéndole promotion al negocio. Sí, claro, los esperamos en diamante. Seguramente estaremos por ahí también con la cámara, obviamente todo el tiempo sacándole fotos al chavo. Sí, claro, todo el material que saco es para el Facebook y nuestra página. Lo pueden checar en diamante Facebook, diamantes K-Shop diagonal Facebook. Perfecto, Stacy. Un gusto tenerte Nelson, la neta, qué chido, Azúcar. Sí, claro, igual. Excelente. Perfecto, pues continuamos con más adrenalina y ya luego nos cuentas cómo manejas la fama del señor, ¿eh? Ok, que estén muy bien. Chao. Ok, continuamos con más Adrenalina Extreme desde el Fans Royal Side Strive. Amigos de Adrenalina, es un placer, la neta, volverme a encontrar con Max. Años de conocerlo. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, gracias, gracias. Aquí presente en el DF. Qué chido, Max. Me cuentas que ya estás en Estados Unidos. ¿Cómo fue esta transición de estar tanto tiempo en México y poder lograr irte a Los Ángeles? Bueno, el motivo principal fue porque quería subir mi nivel. Ya llevo cinco años y funcionó. Realmente puedes patinar mejor y más que nada fue para patinar mejor. ¿Te fuiste a vivir solo allá, Max? Sí, vivo solo. Renteé un depa, me compré un carro y a patinar diario. Qué chido. Oye, pero definitivamente aquí en México eres de los más queridos, de los que más seguidores tienen. También, este, cuando vienes a México, ¿qué sientes? Es mi casa. Estando allá es bien diferente. Extraño mucho México, pero para patinar, pues es un poco mejor allá. Y siempre que regresas, es como regresar con tu familia. Como dices, es diferente patinar en Los Ángeles que patinar en Iztapalapa, por decir algo. ¿No? Claro, no. Este, es más fácil patinar allá, ¿no? Sí, pero eso es lo interesante de México, que los spots son muy fotogénicos, son difíciles de patinar y eso los hace interesantes. No es fácil. Exacto. Para otro tipo de atleta internacional que viene y patina en México, ¿qué? O sea, como que dice, no se puede, ¿no? No, no se puede. Eso fue lo que a mí me ayudó, estar acostumbrado a patinar aquí y llegar a Estados Unidos y todo fue más fácil. Max, cuéntanos rápidamente, ¿cómo es el día de Max Barrera un martes levantándote? ¿Qué haces? Bueno, me levanto entre 8 y 9, me tomo un café, voy a patinar en una plaza y luego me voy a grabar todo el día con mi mejor amigo que es Norman, que patinamos para la misma compañía. Y ahorita más que nada, todos mis días es grabar y grabar y grabar. Grabar. Hoy estás levantando la imagen, me imagino que Facebook y YouTube. ¿Nos puedes dar la liga para que la gente la conozca? Claro, es Max Barrera, un fanpage. Tengo un blog que se llama Max Barrera Skate, blogspot.com y he estado trabajando en Pro Models de Tablas. Bien, cuéntanos de tu tabla. ¿Qué onda con esta tabla, Max? Es la número 5, ¿no? Es una compañía de San Diego que han estado apoyando muy bien a los patinadores mexicanos y ha tenido buen impacto en Estados Unidos. Se ha vendido bien y eso es lo que he estado haciendo, un hombre mexicano en Estados Unidos. ¿Qué tiene esta tabla que no tienen las demás? Lo mismo es, no sé, mi trabajo, 20 años de trabajo. Es como mi bebé, el hecho de que tenga el nombre y de ahí en más, pues, es igual que todas. ¿Pero es más o menos cómoda? Es más ligera. Yo la mandé a hacer más ligera, es un poco más corta y más ancha. Yo lo mandé a hacer con mis medidas. Con lo que tú te acomodas, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué tanto se ha identificado la banda con tus tablas? Bien, ha tenido buen resultado. Y eso yo creo es todos los años que he estado picando piedra, ¿no? Que llevo 22 años patinando. 22 años, Chori. Sí, no, muchísimo tiempo. Te digo que tengo el gusto de conocerlo hace como 14 años a Max. Max, yo sé que te vienes a divertir como Mario, como Shadi, como Nelson. ¿Hay competencia entre ustedes? Obviamente normal, pero ¿existe este pique entre ustedes? Antes había más. Ahora ya, a base de varios, de que ya convivimos mucho. Ya se hizo más como una familia. Ya nos apoyamos. Hay competencia, pero más sana, ¿no? Ya no es el... Es más tranquilo. Oye, ¿qué podemos ver de ti? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Nos vas a enseñar algo nuevo ahora? Sí, bueno, voy a tratar de usar todas las rampas. Vengo un poco lastimado, pero ya hice unas pomadas mágicas y tratar de patinar todo. Creatividad. Oye, y bueno, ¿qué es? ¿Cuál es tu dress code, tu outfit para el día de hoy? Empezamos desde abajo. Traes unos tenis. ¿Qué marca? Son Casta, que es la única marca de tenis en México, que están haciendo las cosas muy bien. Trae unos pantalones Deep, que es una marca de México, y playera Casta. Normalmente siempre uso negro. Ok, además los tatuajes. ¿Cuántos tatuajes llevas ya? Uy, no sé. Tengo todo lleno. Todo habla de mi familia y mi pasión, de dónde soy, ¿no? Y símbolos de poder, de protección. En esta mano, ¿qué iniciales? ¿Qué dice ahí? Los Ángeles de Efe. Muy bien. Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Y esta qué es? ¿La de la suerte o qué? Esta es de mi abuela, que en paz descanse. Es una pieza que era de mi tatarabuela, que es de Italia. Entonces, siempre está conmigo. Perfecto. ¿Y el anillo? El anillo es mi anillo de protección. Ya el que sabrá qué significa, no lo puedo decir, pero ya sabrán. Ok. Oye, ¿y no es incómodo por si caes, lo que sea? No, la verdad no. Estoy acostumbrado siempre a anillos, todo. Ok, perfecto. ¿Otra cosa, Chori? Un gusto tenerte, Max. Espero que pronto nos puedas acompañar en el programa la siguiente semana o en esta semana, para que la gente conozca un poco más de tu vida, Max. Me da mucho gusto volverte a ver y que tengas un día divertido. No te puedo pedir otra cosa más que te diviertas. De eso se trata, venirse a divertir más que competir. Y enjoy. Gracias, Max Barrera. Sin lugar a dudas, de los Top 3 de México, Bazooka. Gracias. Un saludo. Ok, señores. Seguimos aquí en el Vance Royale Side Strive y estamos ahora ya en la final. Ya tenemos a los cinco mejores intermedios en el Juan de la Barrera, Manzanarés. Así es. Vamos a ver ya ahorita lo que vamos a tener. Pasaron varios buenos. Se está roglando. Está José Castañón. Vamos a ver. Vamos a estar narrando un poco las maniobras para que la banda que nos está siguiendo en la adrenalina sepa un poco de la técnica y los trucos que se van a estar mostrando. Justamente, muy importante estar con la gente que conoce. Por eso estamos con Paco Manzanarés, para que ustedes vayan viendo lo que están haciendo en Evoluciones y vayamos entendiendo los trucos y las dificultades, Paco, ¿no? Sí, porque muchas veces un truco de donde gira la tabla, tú si no sabes, no sabes cuál es la diferencia. O el patinador puede ir patinando de su lado o del lado contrario. Y entonces es importante que la gente pueda ver para apreciar la dificultad, sobre todo porque va a haber mucha técnica. De acuerdo. Pues aquí andamos, Bazuca. Vamos a ver esta final, ¿no? Así es que no se muevan. Vamos a arrancar. Vamos a estar llevando la narración, la crónica, digamos, de las cinco pasadas. Así es. Pues aquí vamos a darle, Paco. Vamos a juntarnos. Y esto es solamente en Adrenalina Extreme. Los profesionales en el lugar, en el spot perfecto para poder hacer esta parte. Estamos en el lugar indicado, señores. Adrenalina Extreme. ¡Yeah! ¡Bazuca! ¡Bazuca! Pues estamos viendo justamente la junta previa para este evento, la final. Hicieron grupos y los mejores 40 atletas están listos. Exacto. Estamos aquí en un salón donde convocaron a todos los atletas y aquí obviamente les dijeron cómo van a quedar los grupos para que vayan pasando las rondas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué grupo te tocó? En el hit cuatro. ¿Cuarto hit? Sí, así es. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué te vas a aventar allá afuera? Pues algunos trucos en las rampas, cayendo a fake y airwalks, no sé. ¿La vas a utilizar toda, todo el circuito? Pues soy más de rampa, pero pues esperemos que sale. ¿Qué se siente poder tener la oportunidad de estar con los mejores patinadores de México en un parque tan bien hecho? Pues es una experiencia única, gracias a Vans por apoyar el skate. Deberían de hacer más concursos así y pues creo que está bastante bien el... Chidísimo. Mucha suerte, hermano, que te vaya muy bien. Vale, hasta luego. Venga. Pues bazooka, estamos metidos hasta adentro. Vamos caminando hacia la pista porque justamente está a punto de comenzar esta gran final. Está a punto de comenzar y ustedes la van a vivir a través de Adrenaline Extreme por TDN, obviamente. Así es que vamos, síganos. Ok, Tachi. Oye, Tachi, este... Primero, qué chido. Felicidades, carnalito, porque el parque está súper bien hecho. He hablado con varios de los atletas, están contentos. La gente arriba se está volviendo loca. ¿Cómo te sientes, hermano? Feliz, feliz de que les guste nuestro trabajo y créeme que fue una verdadera prieguita. Estuvimos 30 horas montando seguidos. 30 horas y ya estábamos en las últimas así, pero quedó bien. Qué chido. ¿Cómo se diseña una pista, un parque, un circuito como estos? Primero lo piensas, luego lo pasas al papel o cómo es? Mira, lo hago en base a lo que he patinado y lo que me gustaría patinar. Entonces, ya de ahí voy sacando así como spots que me gustaría así que los patinaran y ver que mancharan, ¿no? Así trucos manchados en esos spots y así es como lo voy sacando, ¿no? Entonces ya yo voy echando así lápiz, saco mis ideas que tengo en la cabeza, las pongo en un papel. Y ya después lo diseño en un programa de computadora. Y ya, así nos lo aventamos. Perfecto. 30 horas montando, dices. Desde que llega el proyecto a tu cabeza hasta que lo habéis montado, ¿cuánto tiempo es? Para este fueron como tres meses. Tres meses. Diseño, me aventé el diseño como en tres días. En tres días. De hecho, el diseño se modificó porque se me ocurrió una idea ya una semana antes para modificarlo y que quedara más este... Un tipo de circuito que pudieran ir y venir. Exacto, que pudieran ir y venir y que quedara más consistente y más padreno. Y ya así fue como quedó. Este fue el resultado. No, pero es increíble, Chori. Sí, increíble, la verdad, el parque increíble, la gente bien. Tachi, yo me siento de verdad orgulloso ver a tantos atletas profesionales de alto nivel. 50. ¿Tú habías visto esto fácil en México? Así, juntar a los mejores 50. Mira, sí está canijo, porque antes estos 50 que se están juntando, antes nos juntábamos en concursitos, porque te estoy hablando de hace 14 años que se hacían los concursos en Aguascalientes, así en varios lugares. Y éramos la bandita, ¿no?, que se juntaba. Y ahorita a ver a 50, que yo hay muchos de estos 50 los vi desde morros, ¿no? Y los ves ahorita bien perros, no, pues feliz, feliz de estar con toda la banda, ¿no? Sí, está súper chido. Además, me dicen que ellos, para estar aquí, tuvieron que clasificarse todo el año pasado en diferentes eventos, ¿no? Claro, sí, se hizo una selección en base a las eliminatorias de concursos anteriores, como el Urbania, como el Royal del año pasado y así diferentes concursos. Los punteros son los que van siendo seleccionados, se les manda su invitación. Qué chido, felicidades, Tachi, porque este es un súper evento y estamos viendo a la crema y nata, a los mejores deportistas en México. Obviamente los mejores están aquí en Adrenalina Extreme y bueno, pues para muestra un botón, señores. Chido, carnal. Chido, carnal. Ok, amigos, bueno, pues ya llegó la hora de lo sabroso. Estamos nada más y nada menos que ahora en la competencia de los expertos y a nuestras espaldas tenemos a los 50 mejores atletas del skate en México, de toda la República, Chori. Sí, impresionante. Poder juntar este talento en el Juan de la Barrera es un gran orgullo poderlos ver. Gente de Puebla, de Durango, de Monterrey, de Guadalajara, de Zacatecas, los mejores patinadores de México están aquí, listos para empezar esta semifinal, Bazooka. En este momento están practicando, están todos ahí y es un agasajo ver a tanto atleta de alto rendimiento, gente tan buena como Max Barrera, como Mario Sainz, como Shadi. Bueno, toda la banda que está aquí atrás, todos están haciendo lo que parecía complicado para la categoría anterior, que es intermedios. Ellos lo hacen como con los ojos cerrados. Sí, además los estamos viendo salir uno tras otro, ¿no? No se dan ni tres metros y vemos cómo hacen sus flips arriba del bote de basura, muy fácil, se ve. La verdad es un orgullo, Bazooka, se siente chidísimo poder estar participando en este gran evento. Y obviamente Adrenalina Extreme, siempre en los mejores eventos. Aquí estamos a nivel de cancha llevando todos los pormenores para toda la banda que le late el skate. Obviamente ya saben, ya hay un foro y se llama Adrenalina Extreme. Gracias al amigo que se acaba de cruzar, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con más, Chori. Así es, esta es la final. Los mejores atletas de México están aquí en el Juan de la Barrera y los estás viendo por Adrenalina Extreme. ¿Cómo están? Ahí está, señor. Está Nacho, cuando me digas que es la gran final, está tomando aire. Así es, estamos iniciando ya lo que es la gran final de la categoría de intermedios aquí en el Royal Tide Tribe. Ahí tenemos a Nacho del Villar. Va a iniciar ahí con un Smith Grain en el barandal. Así es, va ahí con un Tail Slide en la banca de subida. Viene al riel de bajada, ahí un Fibble Grain. Regresa al inicio del circuito. Parece que viene a la barda. Así es, viene a la barda. Ahí de 5-0 Grain, bastante consistencia tiene Nacho. Fallando ahí en ese Crooked Grain. Cuando la tabla, cuando el eje delantero pega con el obstáculo se llama grind. Ahí fue un deslizamiento con la tabla, eso se llama un Leap Slide de frente o Front Side. Nacho solamente ha fallado un truco hasta ahorita. Y este va a ser un duelo de quien baja todos sus trucos. Falló, ahí se atoró. Se atoró en ese Crooked Grain en el barandal de bajada. Se le acabó su tiempo Nacho y vamos a presentar su último truco. La banda está prendida, está midiendo el doble set. Parece que va a echarle toda la carne al asador. A ver qué nos va a dar. Nacho es conocido por su desempeño en lo que son los gaps, los escalones. Viene Nacho, no, cambió la estrategia. Va al riel de subida, va a hacer un flip. Flip Back Side Limp, lo falló. ¿Ya estás más tranquilito? Sí, ahorita estamos en calentamientos del último bloque de patinadores. Van pasando de 10 en 10. Tenemos 6 bloques, son 60 patinadores. Ahorita estamos pasando de 10 en 10. Tenemos el último bloque de los patinadores. Estamos viendo excelente talento a nivel nacional y a nivel mexicano, que es lo mejor que nos importa para poder trascender a otros países. De aquí varios chavillos ya han concursado a nivel internacional. 10 categorías intermedios. Después de ellos nos lanzamos la semifinal, la final y después siguen los meros pesados, que son los expertos. Oye, ¿y de expertos cuántos vamos a tener? ¿Son 40 patinadores expertos? Tenemos 50, tenemos 50 expertos, pero a un nivel increíble. Un talento del cual ahora sí que han hecho representar México en diferentes países, en Barcelona, Brasil, no sé, Argentina, en Estados Unidos. Y pues hoy están aquí y vamos a ver cómo se desenvuelven. En tantos años, llevas por lo menos 10 años, estoy trabajando en esto, metiéndote. ¿Cómo has visto el cambio? ¿Ha evolucionado el skate en México? Muchísimo, gracias a, no sé, a nosotros mismos que hemos hecho industrias, nos hemos apoyado entre todos, porque es un nicho también muy clasificado, porque de repente pues todo el gobierno pone canchas de fútbol, de básquetbol, pero están poniendo pistas de patinetas. De cinco años por acá, como es que se tripletearon los skaters, qué bueno, y han hecho mucho más eventos y las empresas están apoyando más fuerte. Sí, de verdad, se ve que los chavos están mejorando y hay más oportunidades, también es más fácil conseguir una tabla y como dices, hay muchísimos lugares donde ya pueden hacer pues parques y si no es trip, ¿no? Claro que sí, eso es lo más importante y pues ahorita estamos aquí muy felices y cómodos de estar disfrutando de Band Royale Salles Tribe y pues seguimos trabajando. Un par de cositas, un par de cositas rapidísimo. ¿Por qué estos jueces? ¿Por qué el Tachi, el Bully y el Chiquis? Por la trascendencia y la experiencia que llevan en el skateboarding, más de 15 años cada uno patinando, todos conocen bien el nicho y saben bien cómo desenvolverse cada uno en su labor al ver a todos los patinadores, demostrando completamente lo que es su destreza, su dificultad de truco y su fluidez en el circuito. Subiendo ahí de Oli Frontside, viene el barandal, lo va a agarrar de frente, Frontside, un deslizamiento con la tabla, un lip slide, Noli Nose Manual, ahí el gran Toño Díaz. Viene de regreso, se va a preparar, él es muy barandalero y va a estar haciendo todo. ¡Ey! Nose Blosslide ahí, con todo el poder, no ha fallado, aunque veo que está tomando mucho tiempo entre truco y truco, puede ser que eso le reste intentos. Viene un Smith ejecutado con excelente estilo en el Java, en la barda. Se terminó su tiempo. Viene Toño, va por su último truco. ¡Ay! Le falló el último truco. Iba por un Flip Backside, le falló. Estamos aquí justamente en la zona donde se encuentran los jueces, las personas que dicen los trucos y el DJ. ¿Cómo estás, hermano? Alvato, ¿cómo estamos? Todo bien aquí, dándole. Todo chido. Oye, ¿cada uno te pide una música en especial o tú las escoges? Fíjate que antes sí se usaba mucho que cuando los matos iban a dar su rutina, te llegaran con su disco, el cassette inclusive, ¿no? Para poner esta rolita. Ahorita ya nos lo dejan libre, a veces a nosotros más o menos vemos lo que les gusta y ahí les tiramos. ¿Qué es lo que más escucha? ¿Qué es lo que más le da a este tipo de atletas? El metal les gusta mucho, ¿no? Muy acelerado, como que les da la onda y hip hop es lo que más también estamos tirándoles ahorita. Oye, ¿cómo ves la competencia en comparación de los intermedios y los profesionales? ¿Hay mucha diferencia? Sí se nota la diferencia, y así se nota la diferencia, pero hay muy buen nivel, muy buen nivel de patinadores mexicanos y pues aquí estamos, como pueden ver, está increíble el circuito, está muy bien armado, muy chingón. ¿Y cómo te llamas, carnal? Karim, Gran Karim. ¿Gran Karim? Ajá. Oye, brother, aparte, enséñame más o menos qué es lo que usas. Mira, Bazooka, estamos viendo todos los aparatos que tiene aquí Gran Karim para poder meterle la música. Cuéntanos. Sí, la verdad es que estoy viendo que ya tiene su propio, la aplicación para iPad y está padre. ¿Cómo se llama esta aplicación? Este se llama nomás DJ, la bajas la aplicación y tienes tus dos tornamesos, sales a una mezcladora exterior. ¿Y la música la traes en el iPad? Y la música la traes en el iPad y ya cargo en la biblioteca y ya nomás estoy pues igual, como si fueran los dos tornamesos o como si fueran los CD players, nomás los traemos de aquí. O sea, aquí en la aplicación traes lo que digamos, lo que fuera esto, ¿no? El mixer y las dos tornamesas. Exactamente, mira, y ahorita por ejemplo nos cambiamos de rola. Ahorita va entrando solito el mix. Solito además. Además, ya te pusiste tropical, papá. Bien, pues hay que ponernos guapachosos, ¿no? Pues estamos aquí en México, alegres, que se note. Muy bien. Oye, pero, digo, obviamente la old school siempre era, ya sabes, la tornamesa, el disquito de vinil y demás. Ahora es mucho más fácil o más práctico por lo menos, pero, santo niño de anoche si se te va el iPad. Ah, sí, pues valió madre. No, de hecho traigo ahí en la mochilita el repuesto siempre porque pues fallan las cosas los CDs, o sea, volvemos a lo básico y ahí salimos del apuro en caso de, porque sí ha pasado, es que se nos va, se nos va. Te friseas, se te traba el iPad y a parir chayotes. Y te quedas sin nada. Y te quedas sin nada. No, pero ya no la sabemos y traemos ahí unos CDs para alivianarnos en caso de que suceda. Viene Rocklando Vargas que está haciendo mucho ruido con su estilo. Ha estado ganando en categoría de intermedios muchos de los torneos locales. Ve nomás el estilo, hay Feeble Grind, el estilo que tiene Rocklando. Viene de Fakie. Fakie Half Cup. Es un Half Cup manual. Fakie 180 y cae con las llantas de atrás. Manual es cuando caes con las dos llantas de atrás. Ahí un Backside Lipslide. Bien, el buen Rocky. Viene a la barda. Backside 50-50. Está asegurando mucho los trucos. Trucos básicos seguros. Son menos puntos pero al menos está completando una mayor cantidad de trucos por el tiempo que le están dando. Un Frontside Lipslide. En todo se está aplicando con un estilo muy bueno. En realidad todos los patinadores de intermedios como que buscaron asegurar su lugar. Vamos a ver con qué sierra Rocklando. ¡Oh! ¡Ay! Frontside Big Spin, Frontside Board, le falló. No le va a contar ese último truco que fue, yo creo que fue el truco más difícil que vimos en toda la final. Arriesgó el todo por el todo Rocklando. De haberlo bajado seguro estaría en el 1, 2, 3. Vamos a ver qué dicen los jueces. Así es. Esto fue la final de intermedios. ¿Cómo te sentiste en ese Big Spin? ¿Por qué no lo bajaste? ¿Qué pasó? Se me fue. La verdad no sé. Tu rutina. ¿Cómo te sentiste en la rutina? Muy bien, pues no hice cosas tan difíciles, pero pues hice todo pura consistencia. Eso es, vientos. Vamos a ver cómo nos va. Chido, Rock. Yeah. Ok, señores, estamos aquí y ahora el Chori va a tener la oportunidad de correr en el tiempo. Aquí lo estamos viendo con la corneta. ¿Cómo estás, Gonzo? Muy bien, súper bien. Otra vez nos vemos, otra vez. Aquí nos vemos, ya sabes. Estamos con todo y el Chori ya te va a bajar la chamba. No, pues hoy nos tocó esto, ¿no? Pero ya nos tocará invitar a los eventos de surf que nos acompañen. Ya lo vamos a poner pero en el sol para que se requeme. Exacto. Y el surf y el skate, los deportes que van de la mano. Claro, pues como está el representante Tony Alba es uno de los pioneros del surf y evolucionó del agua a las patinetas a meterse a patinar a los bowls y pues bueno, aquí el resultado después de 30, 40 años de historia del skateboarding, ¿no? Exacto, le pusieron ruedas a la tabla. Así es, del agua a las albercas. Ok, Chori. ¿A qué horas tengo que tocar esta onda, brother? No marches. ¿Por qué no me avisaste, carnal? Ya, ahorita va. Ahorita que se acaba el tiempo de este, ya tocas la corneta. Aquí, mira. Dos minutos de casa. ¡Maldito! Sonó chido, ¿no? Muy bien. Yo tenía justo al momento, hermano. ¡Sí sirve la corneta! Pero me la tocó a mí, señores, señores. Mándenle una bella de cara que me toque la corneta, no al Chori. Continuamos con más Adrenalina Extreme. ¡Au! Amigos, bazooka, muy contentos de haber estado este día en el Juan de la Barrera. Impresionante, lo vuelvo a repetir, los mejores 50 de México, además de los intermedios, además, vimos leyendas como el Tachi, como Tony Alba. Increíble el día de hoy. Definitivamente lo mejor del skate nacional e internacional estuvo el día de hoy aquí en Adrenalina Extreme y así seguimos, querido público, yendo a los mejores eventos para llevarles hasta ustedes esto que generalmente no se acostumbraba llegar a la televisión. Hoy, Adrenalina es el foro que le está permitiendo a este tipo de deportes llegar hasta allá, hasta tu casa. Así es que espera muchos más de estos eventos. Nosotros la seguimos pasando muy bien, aquí vamos a estar otro rato. Ustedes continúen siempre en Adrenalina porque los mejores atletas de todos los deportes extremos y de aventura estarán aquí por TDN. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que ustedes son parte de este programa y para eso tienen que estar conectados en las redes sociales. Mi Twitter arroba Choreando arroba Bazooka Joe Radio y el Facebook donde ustedes pueden postear sus videos, invitarnos, decirnos que les gusta, que necesitan es Facebook diagonal Adrenalina Extreme. Exactamente y bueno, para muestra un botón vamos a ver esta pasada de este hit eliminatorio y con estas imágenes señores nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, sigan viendo Adrenalina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!